Bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal, estoy con el señor Sintaxis Hola soy Sinapsis y se me ha olvidado pasar el audio, abrí Pues bueno, vamos a hablar del Road to Trickshot en este episodio de Kill Race Vamos a hacer un Kill Race mientras hablamos en general del Road to Trickshot De que va a pasar con la serie y como la vamos a llevar Antes de nada también, que estoy subiendo el lunes Os quiero decir que si, el especial 100k, el streaming va a pasar durante esta semana Una noche, no se cual, ya os diré Y es que tengo poco tiempo porque tengo clase curra, así que ya veré que hago, ¿vale? Así que os avisaré, así que bueno Hola Sinapsis de nuevo, ¿qué haces? Hola, pues nada, pues Locus Combine, 5 minutos, radar activo, lo de siempre Quien mate más, pues gana Exacto, así que vamos allá ¡Ay Dios mío, que se viene Combine con el Locusillo! Estamos todos Locus, ¿eh, Bri? Madre mía, eres el mejor tumorista y humorista del mundo ¡Tumorista! Mira que no me gusta Combine, pero habíamos hecho Skyjack, habíamos hecho Nooktown Sí, Nooktown también y ya haremos Nooktown con el Dracón, por variar un poquito Que Combine, yo sé que te encanta este mapa ¡Qué asco de mapa, lio! Por variar un poquito, vale, yo he hecho Spawn en el verde A mí me han hecho Spawn en el de los bots, pero bueno, he cambiado de equipo y me han hecho Spawn en el verde Vale, perfecto, perfecto, eso donde acabamos de usar ahora, eso se llama el verde, ¿vale? Por si os lo preguntáis Así que, bueno, vamos a darle, vamos a darle cañita a este Kill Race Kill Race, bueno, pues la cuestión es que queríamos hablaros mientras jugábamos aquí de fondo matando unos cuantos bots aquí haciendo el tontito Obviamente, ya me han matado, es que no vamos a estar jugando a tope porque es que esto de hablar y a la vez jugar Si tienes que pensar lo que dices y tal, es un grave problema, la verdad No pienses lo que dices, habla y luego piensa Habla y luego hitmarquea, ¡me cago en la puta! Yo he pegado unos cuantos hitmarquerinos también de momento, ¿eh? Y los que quedan Madre de Dios, tío El caso, eh, Road to Trick Show, una serie que hicimos un episodio piloto, un episodio de prueba y que, vamos, o sea, fue acojonante el apoyo que tuvimos tanto en el canal de Bri como en el mío, fue acojonante Hola, ya calor y muerto, vale, pues la, eso ¡Ay, que me muero! La verdad es que los dos nos quedamos un poco flipando con el... Sí, con el recibimiento, con el apoyo que tuviste y con la serie y finalmente, pues sí, pues que la vamos a hacer, la vamos a hacer serie porque el apoyo que tuvimos fue descomunal El caso es que, pues Bri había tenido una idea que era, en vez de hacerlo en duelo por equipo, ¿qué era Bri? Hacerlo en B&D, que era la antigua usanza y me han vuelto a matar, tío, esto da mucho asco, de verdad Y hacerlo en B&D porque, bueno, es como la antigua usanza, es donde se hacían trick shows antes Aparte que B&D también tiene esas cosas graciosas, ¿no? De los B&D, de aquello de ponerte de espectador a uno, no sé qué Sí, sí, es verdad De, oye, que no hace bien el instaswap, oye, que hay esa mierda de trick shows que lo tiene detrás Esas cosas que... Exacto Es alseillo, es alseillo Y bueno, pues estaba gracioso todo eso, ¿no? Yo creo Por lo tanto, os tenéis en la descripción de ambos canales la misma encuesta, vamos a hacer una encuesta En la que vais a tener... Votación En la que vais a tener tres opciones Que van a ser, que van a ser, pues B&D, duelo por equipos y, pues, me da igual También, en caso de que os dé igual, la verdad, pues... Sí, porque hay gente que prefiere el duelo por equipo al buscar destruir Nosotros, personalmente, ya cuando, cuando me lo dijo Bri, pues sí que, para hacer serie, pues sí que prefiero Preferimos, eh... Buscar destruir Que es más, más alseante, ¿no? Pero ya digo que luego que vosotros votéis en la votación, pues ya luego podemos estudiarlo y a ver qué hacemos finalmente Y lo que habíamos pensado era hacer un episodio semanal, ¿vale? Un episodio semanal en cada canal Que esa partida no debe por qué, no tiene por qué ser la misma en los dos canales, quiero decir O sea, si echamos una partida y a los dos nos sale algo chulo, pues evidentemente los dos lo subiremos Pero, por norma general, no van a ser los mismos episodios los dos canales, ¿vale? Para que no veáis un vídeo, vayáis al otro canal y sea el mismo vídeo No, no, van a ser vídeos diferentes, ¿vale? Eso es lo que tenemos en... en mente Y... bueno, eso porque, eh... tenemos tan... bueno, el hecho de que sea semanal Pues elegiríamos un día y todos los días a la misma hora Que probablemente sería a las nueve de la noche o así en España Sí Tendríais, pues, el vídeo de Road to Tricksot en ambos canales Para todo vuestro use y disfrute Y obviamente, pues, en sí, por si mucha gente no sabe lo que es La cuestión es intentar hacer, pues, un montón de partidas de vida y morir en los putos bots Porque no hago otra puta cosa Yo estoy guay, es que estamos súper concentrados, eh Si nos veis un poquillo más apagados en este vídeo es porque estamos en plan... Jodido, estar concentrados porque estamos picándonos, eh ¿Quién mata más en estos cinco minutos? Sí, y que Ijin marquea más, o sea, que alguien me los cuente, por favor En eso gano yo No lo sé, eh Mira, otro... En esta partida estoy picando poco, la verdad Yo creo que llevo seis o siete, eh, no te exagero No, yo menos Seguro No hay vida minúscula porque si no los bots nos mataban de una bala y eso también no era gracia Pero bueno, la cuestión es que lo del Road to Trishot es eso, ¿vale, chicos? Así que votar, le tenéis las votaciones en ambos canales Que, bueno, podéis en la misma encuesta, así que, bueno, da igual en cuál votéis porque vais a votar lo mismo Exactamente, si votáis, si votáis en la encuesta de Bri, venid a mi canal y veis la encuesta y pincháis, no os va a dejar votar porque va por una... O sea, un voto por IP Exacto, así que, bueno Un minuto Compañero ¿Cuántas veces has muerto? Eh, 18 Coño Yo 10 Me doy mucho asco, de verdad ¿Me estás choqueando? No choqueando, pero... Mira, un G-Marker de Colat, es que de Colat Dime si que hay una buena rachilla ahora No, la máquina de guerra no ¡Que te tienen la Gravity! ¡La Gravity Pie! Y bueno, como veis, también hemos hecho Kill Rings aquí con cada sniper y tal, excepto con el RSA Interdiction ¡Y el Dracón! ¡Nos falta el Dracón, que ya lo haremos! Sí, pero bueno, sobre todo es la intención de lo del RSA Interdiction que, pues... Que nos saldrá a los dos en 2024, así que en 2024, en los Juegos Olímpicos de Madrid, pues haremos un torneo presencial Exacto Haremos un Kill Race con el RSA, en blanco 5 ¡Hijoputa! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 21 veces he muerto, tío ¡Uf! Son muchas, yo he muerto 11 Madre mía, que me has ganado No, 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 no creo, ¿eh? No creo porque he fallado muchísimas balas No, joder, ¿por qué no me has visto a mí, tío? ¿Cuánto tienes de proporción? 351, 357 Vale, yo tengo 682 Pero porque he muerto menos, entonces eso tampoco dice nada ¿Has matado a más de 60? Sí ¿A más de 70? Sí ¿A más de 80? No Vale, yo tampoco he matado a más de 80, pero sí a más de 70 ¡Pelaz! A más de 75 Exactamente, 75 No puede ser ¿Has matado a 75? He matado a 75, loco ¡Tengo 75 bajas! No me lo puto creo ¡75! Te lo prometo Te lo prometo que tengo 75 O sea, estoy flipando Estoy flipando Y eso que has muerto 10 veces más que yo, ¿eh? Ya te digo que yo he fallado muchísimas balas, pero muchísimas No, o sea, yo he tenido el último minuto Es cuando me he puesto las pilas Y me he pegado como una racha de 15 o 16 o 17 Sin casi fallar balas Pero es que el resto de la partida El primer minuto había matado a 8 personas, así te lo digo O sea, ha sido asqueroso el inicio para mí Mucho ¡Oh, shit! Bueno, pues ya tenemos pensado también una cosa Que esto dejará un empate Y depende Si vemos que hay también apoyo en este vídeo Hacemos el desempate de Locus Pero también habíamos pensado en hacer Kill Rage Lo mismo que estamos haciendo Que nos queda solo el Dracón Volverlo a hacer Pero únicamente con indicador de cabeza Quiere decir que si le damos al pecho al bot No nos va a saltar ni siquiera Hinkmarker La bala le desaparece Se descompone Y solo podemos matar en la cabeza Cuando hagamos esta serie de Kill Rage Empezaremos de nuevo con los 4 Sniper Pero únicamente en la cabeza Que eso con el Dracón a ti te va a encantar, ¿eh? Eso Sí, sí, sí Eso va a estar chulo Aunque Los bots nos van a matar también en la cabeza Y de pocas balas, seguro Es que me apuesto lo que sea Hombre ¿Los bots van a tener un aimbot? Eso es evidente Son bots programados por Wunderhard ¿Qué te esperas? Van a hacer así Madre mía Es que los bots aquí están Están churadísimos El caso Que no olvidéis de De checar la descripción En mi canal Tenéis el canal de Brie en la descripción En el canal de Brie pues viceversa Exacto Puntuar en la votación Y ya está Y nos vemos en un siguiente vídeo Esta semana tendréis Trix of Rage Dale con Trix of Rage Roto Tricho Porque sale el nuevo DLC Y no vamos a tener tiempo para grabarlo Pero ya A partir de la semana que viene Has dicho que lo van a tener Precisamente no lo van a tener He dicho pues no quería decir eso O al menos eso se ha entendido No No vais a tener Porque hay nuevo DLC Y hay que hacer vídeos de DLC 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 Y no vamos a tener tiempo Así que ya Para la semana que viene Pues sí que tendréis El segundo episodio De Roto Tricho Así que nada Así que eso es todo por hoy Espero que os Esperemos que os haya gustado Este Kill Race Tan La verdad es que Súper reñido Flipante Flipante 75 Aunque los dos decimos Que hemos jugado fatal Así que bueno Espero que el espectáculo No haya sido muy lamentable Que hayas al menos Nos escuchado Que nos hayáis Escuchado Que es importante Perdón Así que bueno Pues hasta otra Perdón